Arriba no vuelvo a hacerte mirar el suelo Fue solo un momento de ternura sin vengio A voz de viento de gris, todo te oí salpico Soñaba este parto en el traño y en el alma yo te protejo Te meto en mi palo y te llevo lejos Una chaza